Los allanamientos se realizaron a tempranas horas del pasado sábado en Las Palmas de Herrera y según dijeron los agentes entraron violentando todo. Nos bajaron la fuerza, nos metieron en una camioneta, cuando nos metieron en la camioneta los que nos metieron funda, nos dieron golpe, tengo la quijá que no la puedo ni abrir bien, todavía tengo un oído y la cabeza que todavía tengo como que un tren que tengo en la cabeza, con un pito. Me dieron tanto golpe en la cabeza que me fracturaron la membrana del oído, de las dos partes y aquí tengo el diagnóstico. Me dieron un golpe en la cara, entrando a la guagua, me posaron, me jincaron, me pasaron por el parque de la caoba en Bocer, me entraron para allá y después me llevan al palacio. La gaveta de la mesita de noche me la abrieron, se me pierden dos mil pesos que tenía encima el cabetero que iba a apagar la luz al otro día y ya tú sabes mi amor, un desastre. Ahora yo estoy en una condición muchacha, que cada vez que me tocan la puerta, estoy como, tú ves. El objetivo era dar con Víctor Alexander Ravelo, el herrero y Jorge Luis Abreu, el taxista, quienes ahora guardan prisión en espera de medida de coerción. Mi padre todos los días, inclusive el día antes del allanamiento, mi padre estaba ahí el día completo y todos los días anteriores. Si lo hubiese querido encontrar, lo hubiesen encontrado en su lugar de trabajo, no había necesidad de hacer este revuelto. Estos jóvenes ahora temen por su integridad física y también piden, les sean devuertas las documentaciones.